Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Un mensaje de Radio Darío. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. El lunes, el excarcelado político originario del barrio Suteaba, en León, José Jiménez Ferrufino, denunció a través de este medio de comunicación el asedio policial al que fue sometida su familia. Patrullas de la policía se plantaron frente a su casa, posterior le despojaron de su motocicleta. Tras la denuncia, el lunes por la noche, turbas en motocicleta rodearon la casa de José Ferrufino y dañaron parcialmente la propiedad, de acuerdo a la denuncia de Yasmina López, esposa del excarcelado político. La mujer afirmó que los sujetos intentaron ingresar de forma violenta a su casa, forzaron las verjas y dañaron la ventana de la propiedad. Además, destruyeron el medidor de energía eléctrica. Tras el ataque, Yasmina López se movilizó a la estación policial en Suteaba a interponer la denuncia contra las turbas que habían violentado su casa. La mujer asegura que los oficiales en turno le aseguraron que no estaban enterados de nada, a pesar de la cercanía entre la vivienda y la delegación policial. Resulta que hoy a las 11 y algo vinieron más de 20 motorizados a querer entrar a mi casa. Quebraron las verjas, me quebraron las persianas en la cosa, quisieron arrancar la verja quizás para entrar, quisieron despegar la verja de la puerta, pero tampoco pudieron, quebraron el medidor. Y como le daban a la verja, vengan, 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 porque ellos lo que querían era entrar a la casa. Cuando ellos se fueron, yo fui a la policía a decirles qué pasaba, que vinieron motorizados. Entonces, sorprendidos, que ellos no habían escuchado nada. Darío Noticias Una ciudadana cubana de 47 años de edad, residente en Liza, provincia de La Habana, quien tuvo contacto con un viajero procedente de Nicaragua, fue confirmada como una de las 40 pacientes positivas del coronavirus en la isla. De estos 40 nuevos casos que se confirmaron ayer y que hacen ya un acumulado de 766 en el país, todos fueron cubanos. 22 fueron contactos de casos confirmados, uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17. Ves que esta cifra se incrementa, porque son casos que hay que, no es tan fácil establecer la relación epidemiológica o con una persona que ha venido del exterior o con un caso confirmado. Hasta ahora, el Ministerio de Salud en Nicaragua no se ha pronunciado a los resultados de los comunicados que emite el sistema de salud cubano. En el informe del día de hoy, el gobierno solamente indica tres casos confirmados y continúa obitiendo los casos anteriores. Situación del coronavirus al 14 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos en total tres personas con COVID-19, tres estables y atendidos, todos importados. Detallamos, un señor de 64 años de edad, contacto de un caso importado que se encuentra estable y atendido. Un señor de 59 años de edad, contacto con otras nacionalidades que se encuentra estable y atendido. Una señora de 39 años de edad, caso importado que se encuentra delicada y atendida. En sus intervenciones cada vez más breves, el Ministerio de Salud oculta datos importantes como la cantidad de pruebas aplicadas, el seguimiento a pacientes confirmados que han sido dado de altas o la cantidad de personas que han tenido contactos con casos confirmados. El gobierno a través del MinSA insiste en que no tenemos transmisión de casos locales o comunitarios. Todos los confirmados han sido importados, pero en los últimos tres casos que se ha dado a conocer, no se brinda detalle de la procedencia de los pacientes ni las fechas de llegada al país. Una pregunta gana en las calles de Nicaragua. ¿Dónde está el presidente? Daniel Ortega no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar el tema de la pandemia. La ausencia del mandatario de 74 años ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país. ¿Qué dice? La mala lengua es que el presidente está mal, dice, con el virus, pero sí, no sé. No da la cara. Nosotros quisiéramos que él nos dijera, esto pasa en el país, o está pasando, esto sí, esto no. Mientras en todo el mundo crecen los números confirmados de la COVID-19, en Nicaragua, un país de más de 6 millones de habitantes, se han detectado solo 9 casos y un fallecido. Para nosotros quedate en el infierno, que es el lugar donde pertenece, pero sería bueno que dijera a las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud, diario lo mismo, tres casos, grave pero estable. Cuando vos estás grave es porque estás grave, cuando estás estable es porque está algo sano. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha usado referencias religiosas para hablar del coronavirus y da gracias infinitas a Dios por la recuperación de los pocos contagiados. Incluso ha mandado muchos abrazos del presidente sin referirse a su paradero. Ortega no ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y Partidos Aliados. Según la Constitución, el Parlamento debe otorgar al presidente el permiso para ausentarse por un plazo mayor a 15 días y en caso de no hacerlo, puede declarar abandono del cargo o incapacidad para gobernar. Durante el año 2020, Nicaragua sufrirá una contracción económica de un 4,3% por los efectos del coronavirus, de acuerdo a las más recientes estimaciones del Banco Mundial. Será el tercer año consecutivo de recesión. Durante los años 2018 y 2019, el país se sumergió en una crisis sociopolítica. Ante los efectos económicos que provocará la pandemia, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que el gobierno trabajará en la búsqueda de inversión extranjera. Podemos decir que la inversión se está viniendo. Hay confianza en este gobierno. O sea, es un gobierno que está preocupado por la población, pero también está preocupado en que sigamos fomentando la paz y la estabilidad para que siga viniendo la inversión. Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, explicó a La Voz de América que los efectos en la economía local están ligados a Estados Unidos. Cuando la economía norteamericana se contrae, eso nos impacta a nosotros. 70% o más de nuestra economía depende de qué pasa con la economía de Estados Unidos. La Cámara Empresarial que Arana representa, junto a otras organizaciones privadas, trabaja en la creación de un fondo para mitigar los efectos económicos del COVID-19. Estamos en ese esfuerzo, ¿verdad?, para apoyar a los sectores más vulnerables, porque, bueno, estamos tratando de dar un aporte, es decir, en el contexto de una situación que nos afecta a todos y que es responsabilidad de todos asumirla. Diferentes organizaciones han llamado al gobierno y a los empresarios a trabajar juntos en un plan para encarar los problemas planteados por el coronavirus. Sin embargo, ninguno de sus representantes ha brindado respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la... Con la madurada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias 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 Gracias.